Hay mucha gente que quiere saber cómo están las condiciones en municipios donde les ha llovido y en serio. Como Valle Nacional, en la localidad de Tres Marías, donde mucha gente tuvo que evacuar sus hogares, tuvo que declararse el estado de emergencia, porque el agua del río Valle Nacional elevó su cauce y por ende puso a mucha gente en riesgo. Ahí tenemos imágenes de la movilización inmediata del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional activando el plan DN3 para atender a toda la población que así lo requería. Ahí veíamos también al mismo alcalde municipal, Marcelo Santos Menezes, y a la gente aquí tratando de rescatar a como podía, sus animalitos, lo poco de sus productos en seres domésticos, entre otros más, y ponerse a salvo ahí a ras de la carretera federal 175, porque la lluvia, vaya, rebasó el nivel y mucha gente estuvo así en estas condiciones durante mucho tiempo. Incluso, Carlos, me han informado que hay todavía condiciones inestables en ese lugar. Hay familias que están buscando refugio. Hay personas que, como se muestran en esas imágenes, están llevando a cabo estas labores titánicas para rescatar lo más posible que pueda porque la lluvia temporal se va a mantener, al menos aquí en la región del estado de Oaxaca y Veracruz. Por lo tanto, hoy todavía hay emergencia, hay estado de alerta, y es ahí donde se requiere la atención de los gobiernos estatal y federal para brindarle el auxilio correspondiente a toda esta gente que está sufriendo los estragos, como lo estamos viendo aquí en pantalla. Carlos, ¿tienes algún informe, alguna fuente que te haya mencionado acerca de lo que ahí se está registrando, las condiciones actuales? Sí, hablé con Jaime Canseco Claudio, el coordinador regional de protección civil, y me informa que fueron 74 viviendas afectadas. 74 viviendas en las que entró mucho, poquito o bastante el agua. 74 viviendas donde sus familias se tuvieron que desplazar con el agua, en este caso arriba de las rodillas. No hay animales muertos, no hay personas muertas, no hay lesionados, no hay más que el oportuno corte de energía eléctrica que tiene que hacer la Comisión Federal de Electricidad, porque en caso de que cayera un poste todos sabríamos lo que pasa con la energía eléctrica y el agua. Fuera de eso, no pasó a mayores, y el común denominador de este lugar con la colonia Santa Cruz de Tuxtepec es que lamentablemente ambas son de asentamientos humanos irregulares. Pero el corte oficial son 74 viviendas en Tres Marías, Valle Nacional, Roberto.